y el domingo mi paisano hace su presentación y le está pegando Yaciel Bili y le da el antebrazo izquierdo, Eric Preciado reclama que el cubano termine metiendo el brazo para que la pelota impacte con él y es lo que está reclamando el lanzador al umpire principal Michael Salazar no le gusta la insinuación que hace el pitcher de los pericos de Puebla a Yaciel Bili ya sale Leo Rodríguez también a calmar la situación así que el aire la tendrá corredor en primera con este base por un golpe ahí vemos apreciado en la toma y algo le gritaron a Puy desde la banca y aquí cuidado Bili porque se van a vaciar las bancas efectivamente Tachi desde la banca del equipo de los pericos de Puebla lanzan algunos gritos en dirección de Yaciel Puy que el umpire principal Michael Salazar pide calma pero no evita que los dogouts se vacíen de inmediato también ya salen los jugadores que estaban en los bullpen para participar en este encontronazo que esperamos que no pase a mayores ya incluso salen los bullpen tanto de los pericos y cuidado aquí ya se calentó el coro Ortiz con José Valdés avienta ahí una patada y ya se armó la bronca ya se armó la bronca aquí y penosamente se armó la bronca lamentable lamentable amigos aficionados la bronca se armó en el parque deportivo Beto Ávila ahí en pantalla José Augusto Figueroa aquí se están gritando algo Arturo Barradas y Alejandro Martínez lo que vemos a la distancia si nos puedes apoyar porque hay hay mucho movimiento en el terreno de juego sí, se crearon tres grupos lo que yo vi fue que Alejandro Ortiz de inmediato corre hacia el hogar de los pericos de Puebla y se enfrenta con un jugador también como mencionaba José Augusto Figueroa por ahí se prende y tiene una patada y de repente hacia el jardín izquierdo otro grupo de jugadores de los pericos de Puebla y el Águila de Veracruz se enfrentan también por el lado de la tercera base como mencionas Alejandro Martínez también muy caliente con un jugador de los pericos de Puebla fueron tres batallas las que se presentaron en estos momentos en el terreno del Beto Ávila sí, Yaciel Puy es uno de ellos aquí vemos a Héctor Gómez separando a Alejandro Martínez que se prendió y alcanza a ver a Figueroa alcanza a ver también a Yaciel Puy al Cora Ortiz alguien retando por parte de Pericos ubicó a José Valdés de los que salió a retar cuando parecía que se calmaba la situación porque incluso Plácido Pinto el coach de la tercera salió a calmar rápidamente no había mucho movimiento ¿sí Billy? y curiosamente lo que todo comenzó con el reclamo de Preciado y Puy mira cómo está en el montículo no pasa nada con ellos mientras que el resto de los compañeros se calentaron a raíz de la insinuación que hizo el lanzador de los pericos de Puebla ¿sí? es lo que dice Billy ahora ¿no? que ahora están platicando Puy y compraron pleito los demás sí sí, compraron como dices pleito pero ojo porque esto lo puede tomar la liga mexicana ya nos vamos a esperar la situación por lo pronto se están separando Yaciel Puy va a la iniciar vamos a ver también la determinación lo que vieron los umpires por lo pronto se están separando ya se calmó la situación los de bullpen tanto del águila como de los pericos se regresan a su lugar el águila va a la caseta pericos también va a la caseta el mosco arredondes de los que también llegó a separar se queda ahí por la tercera base al igual que Plácido Pinto y bueno están tranquilizando también a el coro Ortiz que se lo lleva ya a la caseta el coro está detenido amigos aficionados cuando la cuenta era de una bola y dos strikes vino un picho pegado de Eric Preciado a Yaciel Puy a la distancia Preciado decía no sé si me lo puedas confirmar que Puy como que pone el brazo ¿no? sí es lo que le decía el umpire principal Michael Michael ¿no? 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 ¿no?